Yo estoy bien, yo estoy bien Ya, ya, ya Bien, ahí, ahí está Ya, en el slam, en el slam Ahí está ¿Puedo hacer delay o delay? ¿Puedo hacer delay o delay? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer delay o delay? ¿Puedo hacer delay o delay? ¿Puedo hacer delay o delay o delay o delay? ¿Puedo hacer delay o 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 Disculpa mi Disculpa mi ¡Gracias! ¡Gracias!